¿Sientes que cada día que pasa tu dinero alcanza para menos? Mes con mes la tasa de inflación en México no ha parado de subir. Un kilo de huevo costaba 37 pesos y hoy está en un promedio de 43. Una triste realidad que ha obligado a las familias a cambiar sus hábitos alimenticios. Esta es la primera entrega del trabajo especial Canasta Básica, un lujo culinario de María Ramírez Blanco. Sin autocrítica, el gobernador de Jalisco rindió su cuarto informe de gobierno en el Congreso de Jalisco. Destacó inversiones en salud, avanza en transporte público y en seguridad. En el exterior, ex empleados del Consejo de la Judicatura reclamaron los despidos generalizados. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, abandonó el recinto legislativo antes de que concluyera el cuarto informe del titular ejecutivo, al considerar que el mandatario se burla de la División de Poderes y de la Universidad de Guadalajara. Por una amplia diferencia, Zoe García ganó la elección en la Federación de Estudiantes Universitarios y será la primera presidente en la historia de la organización estudiantil. En temas nacionales, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que la causa de muerte de Ariadna Fernanda, de 27 años, fue un trauma múltiple y agregó que hay pruebas sólidas para establecer la posible participación de dos personas en su feminicidio. Además, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a una mujer y busca a Rautel N. por el delito de feminicidio. Tras seis días de haber sido reportada desaparecida el cuerpo de Estefanía, un estudiante de enfermería de 22 años, fue hallado en una carretera de la periferia de Tuxtla. La Fiscalía de Chiapas informó que fue trasladada al servicio médico forense, donde le practicaron la autopsia. Señal internacional, al menos 19 personas murieron cuando un avión de pasajeros de la aerolínea Precision Air se estrelló este domingo en el Lago Victoria, en Tanzania, cuando intentaba aterrizar en un aeropuerto de la ciudad, la Custre de Bukova, en medio de una tormenta. Los cambios para las cuentas verificadas es en un nuevo servicio de suscriptores que tendrá un costo de ocho dólares mensuales. No se llevarán a cabo en Twitter hasta después del periodo de elecciones legislativas de Estados Unidos, que tendrá lugar este martes. Así lo informó el New York Times. Y en los deportes, los astros de Houston ganan su segunda serie mundial al derrotar 4-1 a los Phillies de Filadelfia y el pitcher mazatleco José Urquidi gana su primer título en Grandes Ligas.